Muy buenas, no sé si han visto ya la lista de candidatos a la alcaldía de Lima, sí, nada sorprendente, salvo que son veintitantos. Ya a estas alturas no sorprende que en el Perú en general y en Lima en particular haya gente como el señor Castañeda Pardo, que al parecer creen que en las dinastías o en las castas y como Kenji o como Keiko Fujimori encima tienen una herencia nefasta, bastante atroz, que evidentemente buscan proteger y librar de cualquier fiscalización. Tampoco sorprende que haya candidatos como Ricardo Belmond, que ya cuando fue alcalde en el siglo pasado era una especie de dinosaurio con una idea arcaica de la política y la gestión municipal y que ahora que les puedo decir es casi una broma de dudoso gusto. Tampoco sorprende que entre los candidatos esté el señor Urresti, que ha sido y sigue siendo investigado por causas que van de la corrupción hasta el asesinato. Y mucho menos sorprende que haya candidatos como el sucesivamente Burbujito, comentarista deportivo y congresista Alberto Bengolea, cuya mayor virtud es, bueno, no tengo ni idea, pero que anda por aquí los últimos cuarenta años. Tampoco pues sorprende los Humberto Lai, los Jaime Salinas, etc. Por eso no voy a decir que me sorprende que haya una, una sola candidata a la alcaldía de Lima entre 21 postulantes. Hablo de la señora Esther Capuñay, que como se recuerda, también formó parte en su momento de solidaridad nacional, el partido de Castañeda-Alosio, aunque después se desmarcara. Una candidata y 20 tíos, 20 señores, 20 machotes. Es una vergüenza para la ciudad de Lima y sin duda preocupa que la política siga siendo ese espacio tan masculino en el que casi ninguna mujer quiere estar. Sin embargo, en los últimos años, en otras partes del mundo, en España, por ejemplo, las cosas más interesantes a nivel de municipalismo han ocurrido precisamente porque han entrado mujeres a la política, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que desde que está en el poder está haciendo políticas realmente para las mayorías, con una empatía increíble y feminizando realmente la política. Lima hasta hoy ha tenido solo dos alcaldesas, Ana María Fernandini, en el año 63, que no ganó las elecciones sino que fue puesta a dedo por un ministro de Belaunde, y Susana Villarán, cuya gestión fue sistemáticamente atacada y obstaculizada por la derecha, por el machismo, por Castañeda, por el fujimorismo, por todos. Gestión que luego fue empañada y ya liquidada por el asunto Odebrecht, ahora mismo todavía en investigación. Nos queda a las mujeres muchísimo trabajo por hacer, no dudo de que si no hay más presencia femenina y feminista en estas candidaturas, se debe a que las mujeres tenemos que luchar el doble siempre, o qué digo el doble, el triple, para aspirar a cargos de poder. Pero ha llegado el momento de organizarse, de dar la cara, como lo hicieron Ana María y Susana con todos sus errores, para que no sigamos siendo, pues, dos en toda la historia de Lima, para que no sigamos siendo una en una lista de 21. Gracias por ver el video.